¡De allí! ¡Ay, no sé! ¡No, no, no, no! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que estén cargadísimos de buenísima vibro. ¿Y de acuerdo? O sea, aquí vibro literalmente. Señores, ustedes extrañaban a Roberto. ¡Yay! Señores, feliz. A ver si tú no compitas cómo está usted, ópera. Déjame decirte que yo me puse un poco de cosas porque el bimbos que tú hiciste con Lía, tú lo hiciste conmigo Sí, nostalgia. ¿Te acuerdas todo lo que hablamos ese día? De todo, de todo, de todo. Sí, yo me acuerdo de todo. Yo no sé si ustedes son viejos en el canal, pero si lo son, seguro que recuerdan a Roberto porque él era mi compañero de retos. ¿Era ese? ¿Por qué tú hiciste eso? Sí, no, porque tú ahora. Es que Roberto tiene una carrera musical, señores. Lo primo. Eso está chulísimo. Y tienen una nueva canción chiquitita. A mí me encantó. ¿Te gustó? Esto es una voz. Esto es una voz. El punto es que en el video de hoy tenemos un mega reto y es dulce versus real. Él no sabe cómo va a funcionar, pero yo voy a explicar todo después de que yo diga. Comencemos. El punto es que hay distintos dulces. Por ejemplo, está este taco que es un dulce porque es puras cojitas y está un taco real de taco verde. Entonces, esto sería bueno porque ninguna de las cosas es malo. No, pero meterle el diente a esto. Hay uno peor que es el que yo tengo mucho miedo que me salga y es que hay un inodoro de mentira con una paleta. Entonces, si te sale el dulce, tú entras en la paleta y el inodoro. No. Pero si te sale real. Dime una cosa. El agua de tu casa es purificada. Vamos a comenzar. Y nada, dale para allá. Yo espero que no vaya como la otra vez. ¿Qué? Yo ni me acuerdo. Los que vieron el video saben que yo me comí un gusano. Ay, cállate. Yo espero que no. No, hoy no hay de eso. Y te tienes que comer lo que salga porque tú pones en ti, gravita. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Es más, de diablo lo digo. Ojalá que el inodoro de verdad te toque. No, ojalá que te toque a ti. No, a mí siempre me ha salido todo lo malo. El vomito, el agua del gusano. Ya llega el momento. Tiene que ser justo. Papá Dios, haz tu obra. Aquí viene el esposillo. Yo elijo aquella. Yes. Ok. Una, dos, tres. ¡Bueno, me salió un taco! Yo me siento ganadora. Me siento ganadora. Yo también. Yo, mira. Yo tengo una deficiencia de dulce. Me salió un taco. Ay, pero tráeme el ketchup. Porque hay que comérselo con gusto. Es que rico se ve. Y que Roberto, si te comes ese, te dan otro taco real. Tú tienes otro ahí. Déjame abrirlo rápido. Pero esto no se vale, esto ni se come. Tía, pero qué tontería, en serio. Uy, pero mira qué bonitos los pepinillos. Buen provecho, Roberto. La verdad, si todos los pepinillos supieran así. Yo fuera vegetariana. Yo quiero saber, ¿a qué taco se le pone esto? Esto no es como mora, fresa. Está buenísimo. El mío está mejor. Y yo tengo que... Me meto entero. ¿Y qué se supone que esto? ¿Plátano? Esto parece pepino. Como un pepino partido en dos. Ah, no, pero esto es tomate, esto es pepino. Estos son los pepinos. ¿Qué hace un pepino en un taco? Por favor, a nuestros amigos mexicanos que nos aclaren esa duda. Ok, el taco que me tocó estaba delicioso, pero tú dijiste que el tuyo también lo tocó. Él, oye, me estaba bueno, me olvidigo, esa duda de la fresa, el pepino en un taco. Oye, le digo algo, a mí no me gustan tanto las vomitas. El taco estaba buenísima. Pero mientras, si tú quieras, hacemos nuestros momentos de canto. Víveme sin miedo ahora. Que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza. Aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido. Mira la postilla. Ya, 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 esposo y yo. ¿Feliza tú arriba o abajo? ¿Arriba o abajo? Arriba. Ay, yo creo que me jodí. ¿En serio? En serio. Una. Sí, 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 sí. Una, dos, tres. No, yo en malo. Ay, sí, sí, sí. Me encanta, me encanta, me cae bien. Ok. Me salió un biberón lleno de dulcitos. Y yo celebrando. Lo que significa que a ti te va a tocar un biberón de bebida misteriosa. La bebida misteriosa que le toca es una, dos, tres. ¿Qué es eso? Eso es el batido negro. Roberto. Eso tiene cuatro días en la nevera. Y tú se lo vas a tener que beber pegado del biberón. Bueno, mi amor. Lo único, lo único bueno de esto es que me voy a acordar de mi niñez. Lo único bueno, pero déjame ver, espera que yo no he podido desaparecer. Cuatro días. Mira. ¿Qué haces yo cuatro días en tu nevera? Yo no sé ni qué eso hace ahí, en verdad. Déjame asegurarme. Control de calidad. ¿Tú sabías que eso te puede dar una diarrea? Seguro, seguro. Clarísimo. Yo no fui a hablar con el esposillo. Ahora si te gusta eso. ¿Cómo es que le hacían a Lonnie? ¿Qué en el mundo? ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo nada. Señores, no entendí. El mío está en cien de luces. Y el de Roberto parece a la muerte hecha un dulce. Ay, qué rico está esto. Ay, mi Roberto. Y tú tienes los dientes negros. ¿En serio? Un close-up aquí. Oye, tú una técnica porque uno se le olvida, bebé, de un biberón. Ok, yo no me acuerdo tampoco. Tú sabes que me voy a comprar uno. No se votan. Ok, estamos de regreso. Roberto, yo espero que tú tengas bien fuerte el intestino grueso. Lo pusimos a prueba. En el final en general. Pero sabes que pensándolo bien, no estaba tan malo. ¿Es verdad? Estaba bueno. Bueno, el día que era estaba muy bueno. El punto necesario, el punto que ella le posee, yo está aquí esperando. Y el que yo voy a elegir es ese. Dame el mío. ¿Por qué dime? Porque, of course, ahora que le pasan las cosas. Uno, dos, tres. ¡No! ¡Cúchale! Yo me tengo que comer esos dulces. Por eso. O sea, que te toco una pistola de verdad de agua. Entonces, yo te tengo que echar agua a ti. Porque se pasa que te toco... Esta es la segunda vez. Esta es la tercera que te sale mal. No, no, no. Yo digo que tú me vas a mojar en esta es la segunda. Miren aquí lo que te toca. Pero esta parte la vamos a... Ay, la vamos a grabar allá afuera porque nunca tanto. Primero déjenme disfrutar de lo que me tocó. Porque así es la vida. De caprichosa. A veces negra. A veces con flor rosa. Nunca me había ido tan bien. Pero por lo menos compárteme una bolita. Yo estoy hasta asustada. Por favor. Muchas gracias. Que salió la mejor. Porque la roja siempre es lo mejor. ¿Tú estás en chicle? Ajá. Está bueno también tú estás en chicle. Buenísimo. Y entonces ahora vamos para el patio. Hola. Señores, ya estamos... Ay, Roberto. Pero espérate, déjame decirte una cosa. Si tú me vas a mojar, que me moja con flow. Ah, ok. Señores, ya estamos listos. Y le toca a Roberto ahora aguantar lo que le viene. ¿Cuántas veces me tocaste? Tres, tres, tres. Por favor. Dos, tres. Yo creía que se iba a hacer más suave. ¿Y por qué la cara? Ay, perdón. Ya vino los posillos. Tenemos que elegir. Bueno, Roberto. ¿O soy yo? Roberto. Yo, yo quiero elegir el este. Bueno, yo no elegí nada. La suerte me deparó lo siguiente. Así que one, two, three. En serio, cerveza. Me tocó cerveza, pero ¿por qué? Y a ti que no te gusta. Ay, a mí no me encanta el alcohol. Y menos la cerveza. A mí me sabe como a espuma de malta morada. A mí me encanta y yo tengo un mes que no me lo veo en la cerveza. Cuma. Loco. Señores, el personaje contratado no vamos a revelar su identidad por su bien. No sabe servir una cerveza. ¿Cómo rayo eso va a poder ser posible? Ay, ¿verdad? Esto se puede ver yo. Así que no puedo. No, un chinde. No, ¿cómo que se puede? Sí, tú te vas a ver su guardia. Así no se puede. Dale, vamos. Usted sí puede. Sí, yo necesito un sorbete. Bienvenido a mi vida. Soy Kaili Ariza. Y cuidado, cuidado. Y cuidado sin caquilla. Aunque también parece que eso te arrugia. Eso es lo que yo iba a decir. Thank you. Dale. Mi amor, para la próxima me traes un sorbete de aluminio que yo pedí por Amazon. Me costó carísimo para no tener que botar los sorbetes y ayudar al planeta. Ah, yo te iba a decir exigente, pero es cierto. Sí, porque yo compré unos sorbetes de aluminio para no tener que usar más. Vamos, vamos. Pero dime, tú estás evitando la espuma y tú la estás mezclando. No entendí. Pero déjame ver el dulcito que te salió porque yo no tengo nada. Ah, pero es que ves que tienes un dulce adentro. Ah, mentitas. Todo eso fue un fiasco. Mentitas en un frasco de cerveza. No entendí. One, two, three. Yo me voy a quedar con estas mentas. No lo están malas. Vamos, que tú puedes. Vamos, vamos. Ay. Oye, también no están buenas para el bajo a boca. Ay, Dios mío. Vean la forma en la que él se refiere al mal aliento. Bajo a boca. O le digo de la manera científica correcta. Alitosis. ¿Verdad? ¿Así que le dicen los dentistas? Sí, alitosis. ¿Cómo le dicen en otro país? Esa es la forma correcta. Toda la forma científica es alitositis. Carnivalitis. ¿Ustedes se imaginan que después de esto yo me vuelvo una persona viciosa? Y después de esto yo me vuelvo una persona viciosa. Yalisa, para tú volverte viciosa, primero tienes que darte tu primer rumbo. Eso es lo primero. Ya te acabaste con la cerveza. Esto está más difícil de lo que yo esperaba. Vamos, que tú puedes. Oye, vamos a hacer como hacen en las fiestas. ¿Tú no tienes una manguera para hacerla así? Ay, pero que asado. Bueno, ¿por qué no la compraron Corona o algo así? No, no son mejores. Con limón y sal. Yo te quiero con limón y sal. Señores, no es tan grave. Es buena la cerveza. Es que no me encanta, en verdad. Lo único que saca pancita, pero nada. Pero soy yo que le dije a Roberto. ¿Qué te pasa? Yo no he dicho nada. Yo no estoy esperando. Sí, yo me voy a hundir. Yo quiero hundirme yo misma. Por favor, señor. Como yo no sé ni cuál es derecha ni cuál es izquierda, yo tengo problemas, yo voy a elegir derecha. Ay, no, ya, ya. Ya lo puedo. Uno, dos y tres. Dime, o sea, no entendí. Yo estaba feliz cuando vi eso. Yo dije, wow. Yo sentí una cosa aquí. Yo también. ¿Y cómo es esto? Ese pasa, ese pasa. Ok, Roberto, como yo elegí en el epifeo, elige. No, no, no. Ahora. Elige tú, elige tú. Señor, por favor, por favor, dame la de abajo. Al que le salió fue a mí. No, fue a mí. Uno, dos y tres. ¿Me tocó aquí? No, a mí me tocó esto. No. Sí. ¿Ahora sí? Ay, no, no. Si a usted le tocó la pistola con goza, a mí me tocó lo de verdad. Toma para que le entre en tu puerta. Yes. Yes, por fin. No, yo no puedo. Entonces, espérate, ¿cuál es el procedimiento de esto? Yarisa, te voy a enseñar para que lo imites en el que es de verdad. Mira, mira, mira. Le tocó un inodoro y te lo puedo, a ver. Yo soy marosa. Lo bueno es, ¿y el inodoro de verdad va a tener algo? Agua. Qué malo. No, no. Este es el procedimiento, señores. Yarisa, con tu paletita. Y tú la de esta pastilla. Sí. En el de verdad tú vas a hacer así. Yo no puedo con la presión psicológica. Y luego, y luego, después que tú lo mojes bien, 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 haces esto. Bueno, ya estamos aquí en el baño. Esto es horrible. Yarisa, y se agua desesperando. Yo no puedo. Yo no puedo. Vamos, 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 vamos. Yo voy aquí a estar acompañándote. Dándote el apoyo moral que tú necesitas. Ya, te decidiste. ¿Cómo que se llama decidir? Eh, yo no tengo todo el tiempo para ti. O sea, nosotros literalmente, Roberto, estamos frente a un freaking inodoro. ¿Qué va a ir? Está bien. Ya estoy lista, porque yo lo voy a hacer con los ojos cerrados, porque yo no puedo contar. Dale. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero por qué! Esto es peligroso. No hagan esto en casa. Dale, entrara. Eso. Señores, mí no hay las gotitas que me están bajando. De nuevo, espérate. ¡Oh, Roberto! ¡Pero espérate! ¡Ay, señor, eso es peligroso! Dale. Lo voy a hacer. ¡Una, dos, tres! ¡Dale! ¡No lo dudé mucho! ¡No, no lo dudé mucho! Espérate, espérate, que ya se le fue el agua. ¡No, Roberto! Nada, señores, después de tanto esperar, vamos arriba. ¡Una, dos, y! ¡Espérate! ¡No, no, no, espérate! Yo tengo que grabar todo esto. ¡No, no! ¡Yo no quiero! Vamos, Yarisa. ¡Una, dos, y tres! ¡Dale! ¿Está enfocado? ¡Dale! ¡Miren la gota! ¡Miren la gota! ¡Dale! ¡Ay, no sé! ¡Dale, vale! ¡Hijo! ¡Tres! ¡Tres! ¡Pero hazlo en el mismo inodoro! ¡Hazlo en el mismo inodoro! ¡Amiga, ven! ¡En el mismo inodoro! ¡En el mismo inodoro! Y esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me encantó. No, a mí no me encantó, pero denle like si les gustó este video. Recuerden suscribirse al canal y recuerden dejarnos ideas para próximos videos entre Roberto y yo. Por favor, ya te extrañaba. Sí, casi me ocurrió algo, pero no lo puedo decir. Recuerden que yo los quiero, los amo, los adoro, que les mando un besote grandísimo, un abrazote y que nos seguimos viendo por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!